Bueno amigos miren estamos aquí en el malecón, este lugar ahorita está completamente cerrado Elías Eljón le platicaba una vez aquí a los suscriptores que lastimosamente los negocios que van a sobrevivir van a ser los negocios que se adapten ¡Suscríbete al canal! 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 Música Hey Eliezer ya vimos como bajan aquí las lanchas Con todo lo que mira, dan ganas de que lo bajen a uno ahí Este es un mecanismo que ya tiene varios años Osea las personas como el humano se ha ido adaptando a cada necesidad Para tratar de producir algo Y la verdad que como tu decías anteriormente Que tenemos que venir a estos lugares y consumir Y consumir mas que todo localmente No en cadenas grandes sino en negocios locales Porque sabemos que de cierta manera Las cadenas grandes han ido sobreviviendo Han tenido otros modos de apalancarse Incluso van a recibir ayuda del gobierno extra Y hay negocios pequeños que no la van a recibir Y pues tienen que seguir subsistiendo de alguna manera Y lo mas importante de todo señores Dejen de andar pidiendo rebajas Es un gran sacrificio Es que esta gente tiene para ir a sacar ese producto Imaginate se van ahora y regresan hasta mañana a su familia Si es un día completo Un día completo Bueno vos venís de familia de pescadores Y sabes que es una labor bien dura Bien dura, difícil Y a veces nosotros pedimos rebajas Y no sabemos el sacrificio que conlleva llevar ese plato O esa mariscada hasta la mesa Si La verdad es importante Bueno ahí les vamos dejando las tomas de todos estos bonitos lugares Recuerde traer su mascarilla si viene a estos lugares Para que pueda disfrutar sanamente Sin exponer a otras personas Y usando su mascarilla Se protege a usted Pero antes de protegerse usted Está protegiendo a los demás Esta es la entrada para toda esta área de recreación De restaurantes Que pues obviamente cierta área está cerrada Miren ahí está el restaurante Y pueden entrar a almorzar Desayunar Cenar Por ahí Les atienden súper súper bien Bueno amigos el barco que están viendo atrás de mi El que les acabo de enseñar algunas tomas Es un restaurante en realidad Pensé que era solo decoración del lugar Pero no aparentemente aquí pueden venir y pedir sus bebidas Pueden comer tranquilamente y les van a atender No pregunte los precios pero casi todas andan por lo mismo Igual que donde nosotros desayunamos Eliezer ha estado bueno el recorrido verdad La verdad que si Fer la verdad que si excelente Lastimosamente el calor si está algo abrazador Hay que traer agua señores Si hay que traer agua andar tomando constantemente Y bueno Vamos a ver si nos movemos para otro lugar Para poder hacer unas tomas del drone Ya que desde aquí adentro era prohibido elevarlo Y como les digo para todos los pilotos de drone Eliezer también es piloto de drone Porque tiene uno Volar siempre con precauciones No volarlo cerca de la gente Y lejos de cualquier lugar donde pueda lastimar a alguien ¡Oh! 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 Bueno amigos espero que les haya gustado este video Aquí en el puerto de la libertad Hemos hecho algunas tomas aquí Y espero que ustedes puedan venir y disfrutar de estos lugares también Ya en nuestra nueva normalidad También ahí les han quedado unas imágenes épicas Que acaban de ver del drone Espero les guste Recuerden suscribirse al canal de Eliezer Vayan a seguirlo en YouTube También les va a quedar aquí abajo Una página de Facebook que él tiene Que administra ahí en el pueblo donde yo soy Y sube mucho contenido interesante Recuerden que aquí abajo de este video Están todos los índoles de mis redes sociales Para que me vayan a seguir También recuerden suscribirse a este canal Activar la campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! 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 ¡Adiós!